Que todos hagamos lo que nos corresponde, que no debemos pasar esta oportunidad. Si no hay un cambio verdadero, nuestro país se va a seguir moviendo y va a continuar esta tragedia, esta decadencia que preocupa a muchos mexicanos. No hay otro camino, no hay otra opción, pero de seguro, si no cambiamos al régimen de corrupción, injusticia, de privilegio, no hay salida ni para México ni para su pueblo. Aquí están las cosas. Solo hay dos caminos, uno de los, o más de lo mismo, o un cambio verdadero. Por eso, aquí en Guajaja, necesito a todas, a todos, a que asumamos nuestra responsabilidad para entregar buenas cuentas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones. Que no nos vayan a reclamar el día de mañana, que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo el país. Yo vengo a Guajaja a invitar, para que juntos salgremos a México. Yo comparto con ustedes un sueño, que vengo. Yo quiero que el día de mañana, cuando pase tiempo, cuando ya estemos más avanzados de edad, que podamos contarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, y nietos, si llegamos a verlos. Sé que se estaba destruyendo el país, porque había un grupo que se sentía los datos, y señores de México. Pero, que nos pusimos de acuerdo entre todos, que cada quien hizo lo que le correspondía, y que entre todos salvamos a México. Eso va a ser un gran orgullo, una gran recompensa para todos los dos. A eso les contó hacer victoria, a transformar a nuestro país, que nos ayuden a orientar, a organizar, a convencer a más gente, para que todos juntos saldremos a México. Yo he mucho gusto estar aquí, con ustedes, en Oaxaca, en el pueblo, con tanta cultura, y con tanto bendimiento humanista. Este es un gran pueblo, en Oaxaca. Nos vamos a seguir encontrando, porque voy a regresar, ya cuando esté la campaña, abril, mayo, junio, voy a estar recorriendo, de nuevo, toda la región, de Oaxaca. Agradezco mucho, a los organizadores de este foro, agradezco, mucho, aplaude a gente, que es la que está haciendo cargo, de la organización de estos foros. Agradezco, mucho, a los expositores, comestores, compañeras, compañeros. Agradezco, a los dirigentes, de los tres partidos, del movimiento proletista, que nos acompaña, que está aquí, Manuel Camacho, que es parte de la organización, de este movimiento, que está aquí con nosotros, el dirigente del CETE, Alberto Anaya, el dirigente del movimiento ciudadano, Luis Hualdo, es el coordinador, aquí en Oaxaca, el coordinador Armando, que siempre nos ha ayudado, nos ha ayudado, nos ha ayudado. Y sobre todo, les agradezco a ustedes, compañeros del mundo, a todas las organizaciones, a todos, a los maestros de Oaxaca, a todas las organizaciones, que el día de hoy, suscribieron, un documento de apoyo, para luchar juntos, con la transformación del país. ¡Que vivan los pueblos indígenas de Oaxaca! ¡Que vivan los pueblos indígenas de México! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! 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 ¡Gracias!